Oh, qué más bello amor, te dejo hoy un mar de sal Oh, lo siento Salima, déjame solo ahora Salima, 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 perdona-me Oh, me más bello amor, no te ofrezco el sol Oh, querido amor, tú eres mi sueño, no llores mi niña, Salima No puedo darte la luna que tú esperas Mañana yo partiré sin tus flores Oh, con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad Oh, con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad, me llevo mi amor Oh, con mi soledad, con mi soledad, con mi soledad, con mi soledad Con esta canción Lévame siempre en tu corazón Sabes bien que quiero pero Yo soy a ver sin nido Yo soy a ver sin nido Te pido un último perdón Te pido un último perdón Con mi soledad 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 Con mi libertad Con mi soledad Con mi soledad Con mi soledad Con mi soledad Con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad Con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad